Y de colección de Durango ha organizado una gran exhibición con carácter nacional de autos antiguos y de colección para este fin de semana, este sábado 21 y domingo 22, como parte de los festejos de la Feria Nacional Durango 2018. Este evento va a ser el tercero en su tipo que organiza nuestra asociación, sin embargo hace cuatro años que no teníamos uno y ahora estamos regresando a la organización de este tipo de eventos. Es un evento en el cual esperamos 200 automóviles antiguos, clásicos y de colección y nos van a visitar de varios estados de la república. ¿200 autos aquí de Durango o ya con los que van? Incluyendo los foráneos que son más o menos de 6 a 7 estados de la república y que en números serán más o menos entre 50 y 60 automóviles visitantes. ¿Y dónde están visitando? Nos visitan de estados de Sinaloa, de San Luis Potosí, de Zacatecas, de Aguascalientes, de Coahuila y de Sinaloa. ¿Con la experiencia que ha tenido la gente, cómo responde a este tipo de eventos? Pues la gente le encanta la exhibición de autos antiguos y clásicos porque en todas las familias existe una historia, en todas las familias existe un grato recuerdo de estos autos, de sus padres, de sus abuelos, de cómo la familia tuvo uno, de cómo alguien nació en el asiento posterior de uno de estos autos, etc. ¿El mantenimiento es caro para estos autos? Sí, el mantenimiento de los autos clásicos, sobre todo el proceso de restauración es costoso y se batalla porque tienen que conseguirse piezas, incluso en Estados Unidos, de piezas que ya no se consiguen ni usadas ni nuevas aquí en nuestro país. Pero pues haga de cuenta que es el hobby de todos los que estamos aquí en este evento.